Señora Alcaldesa, ¿cuándo está presente? Señora Alcaldesa, ¿cuándo está presente? Solución, solución, solución. Señora Alcaldesa, solución, solución. La fecha continúa. Por favor, piensen en nuestros hijos, en la seguridad que viene al colegio. ¿Cómo podemos mandar a nuestros hijos? Si no hay seguridad en el transporte, si no nos dan nuestro paradero. Nosotros somos padres de familia que trabajamos. Queremos una seguridad segura para venir. Si usted no nos da nuestro paradero, nuestros taxis están ambulando. Señora Anita Cobayachi, por favor. Señora Alcaldesa, solución, 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 solución. Presentemos nuevamente nuestros documentos para que nos atiendan. Eso es lo único que tenemos. ¿Hay un problema quizás en la personería política? Claro, claro que sí. Se hace muy atado. Es algo práctico y algo muy simple de darlo. Lo perjudica la hernanza. Estamos en la calle, se perjudica. Estamos adentro de un lugar, no lo perjudica porque no hay comportamiento vehicular, ¿me entiendes? Entonces, pero la alcaldesa lo entiende, pero su gerente y su técnico no lo entienden, ¿no? ¿Cuál es la norma que ustedes de repente le exigían inicialmente, si ustedes han cumplido o no? Lo que nosotros le exigimos es que nos dejen trabajar, que nos den el permiso como terminal. Eso es lo que nosotros exigimos. ¿Pero cuentan con todas las normas establecidas? Cuentamos con todas las normas. Hay algunas normas que nos faltan. ¿Como por ejemplo? Que nos faltan, que lo que es el baño, que lo tenemos a la vuelta. Porque todo es un solo lugar, un solo local. Entonces, eso nada más. ¿Esa habría sido la observación o hay otro tipo de observaciones? Esa es la observación, esa es una de las observaciones. Y la otra es que dice que la vía de acceso es muy pequeña, ¿no? Es muy pequeña, pero la competencia sí es recontra pequeña. Y sin embargo, ellos sí le dieron como terminal en dos días y nosotros nos tiene 30 días. Y no nos responden y después nos responden a la exigencia mía, que es improcedente, que no va. ¿Se dice que ustedes habían sacado su permiso o han solicitado su permiso como persona natural? Como persona natural, claro, así es. Como persona natural le hemos sacado el permiso como cochera, porque sabíamos que esto no iba a coccionar problema. Tenemos ya seis meses pagando la cochera. No son 10 soles, señores. Pasa los 2.000, 3.000 soles del alquiler de la cochera. Lo pagamos mensual y no lo podemos ocupar. Por eso lo sacamos como cochera, que es la vía más rápida. Y como muchas empresas lo tienen y otras empresas no lo tienen, ¿me entienden? Entonces, eso es lo que nosotros vamos. Ahora, ¿qué solución les han dado de esta reunión? La única solución que nos han dado es que dice bien claro que presentemos los documentos de nuevo y que hay que sustanar algunas cosas que nos dicen para que nos puedan atender. Pero no hay... ¿En tanto, las puertas van a estar cerradas del terminal? Va a seguir cerradas las puertas. ¿Cuántas personas trabajan? Somos 25 unidades. Afectadas, señor. Afectadas. Y aparte, no solamente afectadas a nosotros. Porque nosotros podemos andar por la calle y buscar pasajeros. La gente. Usted ve a la gente, a la población de Cruz de Mayo, de Guando, presente acá, ¿no? Eso es lo que ustedes están viendo. Todos nos llevan a su ruta de ellos. Claro. Nosotros cubrimos la ruta de Antonio Guayaña y Cruz de Mayo. Que le damos un mejor servicio, ¿no? A la gente, ¿no? Somos guandeños. La gente nos busca a nosotros porque tiene más confianza. La otra gente son de Guaral, de alrededores. No conoce a la gente de Guando. Señora, ¿cuándo está presente? Señora, ¿cuándo está presente? Señora, ¿cuándo está presente?